La Organización Mundial de la Salud ha alertado que México es el país de América con los niveles más altos de consumo de alcohol por persona, con 32 litros anuales de ingesta etílica pura en el caso de los hombres y de 18 litros en el de las mujeres, cifra que duplican las de hace una década. Según el informe, los traumatismos relacionados con el alcohol en México, el país aparece en el mapa de América como uno de los más peligrosos por su patrón de consumo de productos etílicos que tiene una estrecha relación con accidentes, hechos de violencia y muertes. Aunque el 52% de los hombres y el 82% de las mujeres no toma bebidas alcohólicas, el informe advierte que el problema de México es que se da un consumo muy nocivo porque cuando beben se hace de forma muy intensa. Por ello, el patrón de consumo en México lo sitúa entre los más peligrosos de la región. Esta puntuación se debe en parte a los episodios de consumo intenso que presentan una relación causal en las lesiones traumáticas, detalla el informe basado en cifras oficiales que corresponden a los años 2010 y 2011. Inclusive, el consumo per cápita promedio es superior al mundial y esto se ha convertido en una de las principales causas de muerte, de discapacidad y de desarrollo de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud indica que el alcohol fue factor de riesgo en el 78% de los casos de muerte y discapacidad asociados con lesiones traumáticas y estuvo presente en la mitad de las lesiones por violencia. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.